La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Qué guapo estás? ¿De qué vas disfrazado? No es un disfraz, es el uniforme de mi abuelo Pues te sientas muy bien Ya lo sé, por eso me lo he puesto Resulta que como solo me empalmo con mi mujer No he podido conculcar el matrimonio Mira que calentita es esta Pero vamos a ver ¿Tú crees en el infierno? Yo sí, pero esta no Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se ocultó Ya los pajaritos cantan La luna ya se ocultó